Lo que está proponiendo el gobierno es, actualmente ya estamos ahorrando un 10% en la AFP, aumentemos el ahorro, es decir, el sistema no ha funcionado bien y los que nos tenemos que meter la mano al bolsillo somos los trabajadores. Entonces, nos están obligando a ahorrar un 5% adicional. O sea, en resumen, hay que meterle más plata al sistema. Según la visión del ministro, que claramente no compartimos. Y en ese caso, de poner este 5% adicional, un 3% sería una cuenta de capitalización individual, como es en la AFP, es decir, es mi ahorro, y hay un 2% que sería un componente solidario. Este componente solidario, que es importante, porque las pensiones uno no puede dejar a gente que esté viviendo con lo mínimo. En eso uno tiene un componente que puede ser importante. Pero este componente solidario, el problema es que lo está administrando esta entidad, que van a ser 7 expertos, pero que van a trabajar part-time. ¿Te parece que manejar un 30% del ahorro de los chilenos, en personas que pueden trabajar en un banco, en una AFP, y en esta entidad estatal, es algo muy raro? Y lo peor, insisto, es que se le está dando rango constitucional, en el cual ni la Contraloría, ni los diputados podrían fiscalizarlo. ¿Cuál sería el pero, cuál sería el peligro de este trabajador part-time? A ver, vamos a la realidad. Pongámonos el parche antes de la herida. No, no, es que vamos a la realidad. Hoy nos obligan a ahorrar un 10% de nuestro sueldo, y un poco más con todos los costos. Tú sabes que hay un estudio de la Universidad de Chile, que dice que en 30 años, solo 4 de cada 10 chilenos están ahorrando 30 años, y el resto tiene enormes lagunas. ¿4 de cada 10? Claro, entonces hay 6 de cada 10 que no están ahorrando de forma constante. O sea, no llegamos ni a la mitad, digamos. Claro, entonces, ¿qué va a ocurrir? Si yo subo del 10 al 15, va a tener serios efectos en la economía, y a quién va a perjudicar al trabajador de menor ingreso, que probablemente el empleador le va a decir, sabes que no te puedo subir el 5, pero quieres trabajar en negro, sin contrato, sin imposiciones, te pago un poquito más, la persona por un poco más de plata la va a recibir, pero no va a ahorrar ni un solo peso. El foco, el problema del sistema de pensiones son estas lagunas. Y si yo obligo a ahorrar más, la gente va a ahorrar menos. Y no tan solo eso, sus mismos estudios del Ministerio de Hacienda dan una cifra que puede ser terrorífica. 396 mil nuevos desempleados.